Oye, Pati, y hablando de Luis Miguel, bueno, pues tenemos esta entrevista que hicimos en Madrid, España, con Diego Boneta, en donde ya sentaditos, tranquilitos, pues habla por primera vez de todo lo que ha representado la serie a nivel demandas, todo esto que sucedió con Araceli Arámbula, que marca un precedente de protegerse para que su nombre no se escuche ni se vea en la serie, y sobre esta demanda que interpone Martín Bello en contra de él, esto es lo que dice. Pues viene ya al cierre de Luis Miguel. Viene ya el cierre, ya la última. ¿Estás listo para decirle Dios? Sí, 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 sí. A ver, claro que es medio bittersweet, ¿no? Ya después de cuatro años y medio de estar en esto, pero yo creo que es un muy buen cierre. Esta temporada viene, es la más arriesgada, es la más fuerte, como que dijimos, a ver, si con esta nos vamos, vamos a poner todas las carnes al asador. Teníamos la sorpresa de Luis Miguel prácticamente de tiempo presente. Sí. ¿Qué es lo más difícil que he hecho en mi vida? Estuvo dificilísimo. ¿Por qué? ¿Por qué fue más difícil en la parte de tiempo presente? Uf. Eh... Por el maquillaje, pero sobre todo por la creación de salir de Luis Miguel, la edad que lo conocí, casi los 50 años. Uh-huh. Yo tengo 30. Sí, sí. y el, ¿sabes? Y el, ¿sabes? El salir con esos, 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 ese, esos 20 años que pesan como 40 años. Claro. ¿Sabes? Y eran dos personajes totalmente diferentes. O sea, el, el, el contraste fue totalmente distinto. De hecho, primero grabamos todo, primero filmamos todo lo de Luis Miguel joven y después hubo una pausa, tuve que subir de peso, me rasuraron entrada, o sea, fue toda una transformación para el personaje del presente. Uh-huh. Eh... Y ya verán también cuando salga la serie por qué es que fue tan difícil, porque las escenas y todo fue muy pesado. Hoy por hoy, muchas personas empiezan a proteger legalmente, empiezan a sentar precedentes con respecto a que no se hablen de ellos, de, de, de su vida, porque son temas muy delicados. Y lo sabes, Diego, tú como productor debes estar enterado, lo hizo Araceli Arámbula, eh, Michelle Sala sale con este comunicado tan difícil. ¿Cómo ha sido para ti también enfrentar todo eso, pues, como, como el talento principal y como cabeza también del proyecto? Cabeza, pero no soy la única cabeza. I know. ¿Sabes? Créeme que si, créeme que si yo fuera el productor con palabra final, hay muchas cosas de la serie que serían diferentes. Claro. Soy parte del equipo, pero no soy la única persona. Ay, sí. Eh, claro que es difícil. Pero eres la frontal, eres a quien vemos. ¿Sabes? Claro, pero no quiere decir que sea yo el que toma todas las decisiones. Créeme, te lo juro que si fuera yo el que toma todas las decisiones, habrían cosas distintas. Y al final de cuentas, solo puedo preocuparme por las cosas que puedo controlar. Lo que te puedo decir es que nunca fue en plan mal rollo de querer, sabes, meternos con la vida de nadie. Claro. Al final de cuentas, esto es lo que contó Luis Miguel. Sí. Es su historia. Sí, el porcento. No quiere decir que sea la única verdad. Claro. ¿Sabes? Y conforme más te acercas al presente se va volviendo más complicado porque hay gente que todavía vive, relevante, etcétera. Claro. Y tratamos de ser lo más cuidadosos posible. Claro. Muchas de estas cosas son cosas que ya se sabían, son cosas públicas. Eh, y también a la vez quieres hacer una buena serie para el público. Entonces, es imposible complacer a todo el mundo. No hacemos esto para complacer a todo el mundo. Hacemos esto por la pasión que tenemos y cómo creemos en este proyecto. Y al final de cuentas, como te digo, lo único que yo podía realmente controlar era mi interpretación. Sobre eso sí te voy a preguntar. Entonces, Martín Bello se queja de esta escena que hacen en donde resulta lastimado. En esa sí estuviste tú. Claro. ¿Qué le dices al respecto? Ay, mira, es algo, eh, es algo que me da tristeza, ¿no? Claro. Eh, no tengo mucho que decir del tema. Los que estaban ahí presentes cuando filmamos la escena, créeme que soy una persona demasiado cuidadosa cuando se trata de stunts. Sobre todo porque ya he sido lastimado, John Stuntz. Claro, y has hecho muchísimas películas que además requieren de eso. Y he hecho muchísimas películas que requieren de eso. El cuidado de la producción de todo específicamente para esa escena fue muy alto. y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, ¿sabes? Y nada, fue una sorpresa para mí, la verdad. Sí, se me hizo raro, se nos hizo raro, se nos hizo raro a todos, porque de hecho el día de la escena, todos, y yo le dije, le dije, oye, ponte rodilleras, ponte coderas, protección de espalda, de hecho hasta el stunt master, le dijo, oye, ponte. Y él me dijo, no, 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 es que no quiero. O sea, pero está seguro, y tanto el director, Beto, yo después de cada toma íbamos con él y le preguntamos, oye, ¿todo bien, todo bien, todo bien? Y él salió del set perfecto y no me enteré que tuvo este problema hasta semanas después. Sí, fue mucho, de hecho hasta... Yo ya me lastimado haciendo stunts y cuando te lastimas es al instante. O al día siguiente, ponle. Al instante, o sea, si es algo grave, es corte, estoy lastimado, pausa. Claro. Entonces, mira, sí me decepcionó sobre todo de él, pero ¿qué quieres que te diga? Después de todo lo que tú viviste, Diego, ¿a ti te gustaría que contaran una historia de tu vida? Después de que a ti te tocó ser el personaje que interpreta la vida de alguien más. ¿Y alguien como Luis Miguel? No sé. No sé si mi vida es lo suficientemente interesante como para que hagan una serie de mi vida. Un día, un día. Luego proyectos en Hollywood, ¿qué tienes? Bueno, Viu, tienes varios proyectos. Sí, acabo de terminar El Padre de la Novia con Andy García y con Gloria Estefan, que estuvo increíble. Con Gaz Alasraki también, director mexicano. Y ahora estoy muy enfocado en proyectos que también estoy produciendo, que es una faceta que para mí es muy importante, que a raíz de Luis Miguel y de Nuevo Orden, es muy cool poder tener control creativo en tus propios proyectos. En ambos. Ah, ¿qué tema? Lo de Martín Bello, Pati. Yo me enteré de manera extraoficial que Martín Bello desde... En algún momento de que empezaron con la promoción y desde que terminaron estas escenas, como que empezó a querer sacar tajada de la serie de Luis Miguel. No, ni tan bello. Que primero, exacto. Ni tan bello. Pero nada bello. Que en algún momento se quejó que porque no lo pusieron en créditos y luego ya lo metieron a los créditos porque empezaron a oler la gente de la... Producción. De manera, exactamente, que él había querido por ahí meterse. Entonces, al parecer, Martín sí está queriendo sacar tajada y no es realmente que se haya lastimado. Y yo, la verdad, platicando con Diego ya después, sí lo sentí muy dolido porque dice, nos llevábamos muy bien y no se vale que te den esa puñalada por la espalda. Y por eso no quería hablar del tema porque dice que sí ha sido un tema que los ha lastimado mucho a la producción. Claro, claro. No, y a él. A él principalmente. Y qué bueno que acabase su entrevista que estaban desarmando ya todo ahí. Estaban desarmando todo. Es que hay un punto muy interesante que debe de contestar Linet en el sentido de que fue este Diego uno de los pocos actores que si a 20 periodistas le dijeron que no tenía entrevista con él, él los buscó para que le hicieran su entrevista. Ah, muy bien, buen detalle. Eran varios sets de entrevistas en donde estaban Manolo Caro, Michelle Franco, Darío Yazbek, todos los actores, ¿no? Y llegó Diego, te lo juro, ¿cómo estás, brother? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, guapa, hace mucho que no te vi. Pero a todos nos saludaba por nuestros nombres, se acordaba, se tomó fotos con el camarón, con todo mundo. Entonces tú llegabas y le dices, oye, pero te voy a ver en entrevista. No, es que no me dieron entrevista contigo. ¿Cómo? No, 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 oye, por favor, que ella se siente conmigo a hacer entrevista. Y a todo mundo le dio entrevista a quien le pidió... ¿Le dio su lugar? Claro, Pati, te lo juro. Bastando la intendencia que no era ni reportero, fíjate. Te lo juro. Oye, ya nos estábamos yendo, ya estaban desmontando luces y todo. Diego se moría de hambre, su novia Renata, esperándolo en el cuarto de Vámonos a Comer. Se hubiera llevado una torta. Una tortita, pues ya llevaba su torta él. Ya llevaba, mira qué torta. ¿Cómo estaba novia guapa, no? Guapérrima, y ti pasa también, Renata Notley. Bueno, fuimos dos últimos en irnos, ya estaban todos los actores comiendo. Apagando las luces. Ya, Pati, así. Me parece muy bien. Vivan en el campeote. Sí, sí. El peso de la serie, todas las controversias que se han generado, pues no recae completamente en él, porque efectivamente él no escribió el guión, él no decidió cómo contarlo, el contexto en el que se cuentan algunas cosas, como el romance entre Michelle Salas y el ex-manager de Luis Miguel, que fue muy sexualizado, pues qué bueno que se desmarque un poco, porque... Bien hecho. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.